por lo cual no podíamos inmediatamente realizar los cambios necesarios. Ahora, después de estos meses, ya con la obra entregada, con los estudios realizados y físicamente no se necesita mucha cabeza para ver la cantidad de semáforos que se colocaron de manera innecesaria en una viabilidad que no necesita tener semáforos cada esquina y que el día de hoy venimos a arreglar esta obra mal hecha que nos dejaron. Es por eso que hoy estamos retirando 31 semáforos vehiculares, 12 semáforos ciclistas, 31 postes semafóricos, 6 controladores y 6 antenas de comunicación y cuales serán reubicadas y ubicados en otras zonas de la ciudad donde sí se necesita.